¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal El Librero Musical. En esta ocasión les voy a presentar la reseña de un libro llamado Poética Musical del compositor Igor Stravinsky. Este libro es una introducción a la estética musical y reúne las seis conferencias que Igor Stravinsky ofreció en 1939 en la Cátedra de Poética de la Universidad de Harvard. Es así que por medio de estas seis conferencias que están transcritas en este libro, que por cierto yo leí digital y que es de editorial acantilado, vamos a ver las ideas del compositor Stravinsky sobre la creación, sobre la composición, la tipología, la ejecución musicales, entre muchos otros temas. Se va a hablar de muchos escritores, filósofos, compositores de muchas ramas, como la ciencia, investigación, sociales, entre muchas, muchas otras. El libro está dividido de la siguiente manera. Tiene una presentación. 1. Toma de contacto. 2. Del fenómeno musical. 3. De la composición musical. 4. Tipología musical. 5. Las transformaciones de la música rusa. 6. De la ejecución y un epílogo del mismo Stravinsky. Además que, como ya muchos de ustedes sabrán, Acantilado nos tiene acostumbrados a tener notas siempre acompañadas en sus libros. 1. Toma de contacto. Aquí vamos a ver una presentación de todos los temas que se van a abarcar en el curso. Los cuales son etimologías de la poética musical y de los antiguos griegos y etimologías del lenguaje en general. Porque si algo tenía Stravinsky es que, si bien era un genio del lenguaje musical, también era una persona que sabía emplear muy bien las palabras. Entonces vamos a tener desglosados los significados de muchas palabras que se usan en la música o no. Y que también utilizamos mal estas palabras para designar ciertas cosas y es necesario irnos hasta la etimología de ciertas. Vamos a ver qué es la estética y aquí nos va a hablar un poquito de su obra, como Petrushka, La consagración de la primavera, El ruiseñor. Y vamos a ver los pensamientos de Stravinsky que él no se consideraba un revolucionario a sí mismo. Ya que la palabra revolucionario para él, aplicada a los músicos, su música y el arte, no encaja. Ya que el arte es todo lo contrario del caos. También nos va a hablar del público y el rechazo de la música contemporánea. Dos, del fenómeno musical. Aquí vamos a ver el papel del compositor y su importancia, los elementos sonoros y su organización. Vamos a ver el significado del arte, la imaginación, la música antigua, el fenómeno musical, que es un fenómeno de especulación, según el autor. En el cual el creador tiene que dar forma a algo que no la tiene y algo en específico. El arte diacrónico, espacial, la cronomía, las leyes del orden del movimiento de los sonidos, los cuales son el metro y el ritmo, dos cosas fundamentales en la música, y el jazz y su efecto en la gente, los filósofos griegos, la ontología, lo psicológico de la música, la terminología musical, que es disonancia y que es consonancia, la armonía, la tonalidad, qué es lo tonal y qué es la atonalidad o mal llamada atonalidad, cuando en realidad, según Stravinsky, debería llamársele antitonalidad. ¿Y por qué a él le catalogaban de un compositor atonal? La melodía históricamente, la sinfonía, la polifonía, el canto, la decadencia de la música, el progreso, qué es progreso y decadencia. Tres, de la composición musical. Vamos a ver aquí los siguientes temas. La condición humana y sus conmociones, la pérdida de valores y cómo la música está enferma a causa de esta pérdida de valores humanos, la música pura, el deseo de crear y el proceso de crear, y eso, hablando por él mismo, de su proceso de creación de su propia composición, pero también nos va a poner ejemplos de otros grandes compositores de la historia. La inspiración, el arte y el artista, la necesidad natural de crear de los artistas, qué es esto del artista, qué es esto a lo que nos referimos cuando decimos artista, el esfuerzo espiritual, el esfuerzo físico y el psicológico, los artistas del medievo y del siglo XVII, la fantasía, la concepción y la creación que vienen de la observación, la tradición y el hábito, la ópera, aquí nos va a mencionar algunas como Mabra, Pélez et Melisande, el drama lírico con Verdi y Wagner y un análisis de sus composiciones. La originalidad. Número cuatro, tipología musical, el proceso de selección, eliminación, que tiene un compositor que es básicamente quitar lo que no le sirve y la búsqueda de lo uno a través de lo múltiple. El estilo, el lenguaje según la época, la tradición, la ruptura y la anarquía de esta para que se puedan formar nuevas tendencias, nuevos corrientes, géneros, etc. El leitmotiv y Wagner, el romanticismo y el clasicismo, qué es el modernismo, la crítica y el esnovismo, que es un tema que va a estar impregnado en todo el libro, como la ignorancia de los públicos, la ignorancia de la gente, la ignorancia de la crítica y cómo la música se ha, pues, de alguna forma devaluado y no es posible que la gente la pueda entender, que solamente la música es una moda y de alguna forma algo de estatus social. Y también nos habla aquí de la importancia del mecenas. Número 5, las transformaciones de la música rusa. La música zarista y bolchevista, el famosísimo grupo de los cinco que va a cambiar toda la historia de la música rusa, cómo afectó la revolución y la guerra a la música, Stalin y el arte soviético, cómo afectó y metió sus narizotas en el arte, en la música, afectando a artistas como Mayakovsky o Shostakovich, y cómo la política determinó el estilo, el género y las tendencias de la música soviética. Nos va a hablar de aquí de compositores como Glinka, Dargomisky, Balakiev, Mussorgsky, Borodin, Tchaikovsky, Korsakov y Glasunov, entre muchos otros. 6. De la ejecución. Stravinsky nos dice que existen dos tipos de músicos, el creador y el ejecutante. Este último es quien une al creador, al compositor, con el público. Y como de este dependen muchas cosas. La ejecución y la interpretación y sus errores, el director de orquesta y su importancia, la educación musical y también la ignorancia musical, el compositor y el oyente y la radio. Mis conclusiones sobre este libro es que es sumamente interesante de leer las ideas de este gran genio de la música, creador del pájaro de fuego, de la consagración de la primavera, y verlo expresarse de estas maneras, de esta forma, también empleadas las palabras. Creo que se aprende muchísimo de este libro. Este libro es muy interesante, sin embargo, no creo que sea apto para todo público. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy completo, es un lenguaje complejo y con muchos tecnicismos. Yo creo que este libro está más bien dirigido a músicos, o gente que esté muy metida en la música y en sus tecnicismos, en la profundidad de la música y que vaya más bien hacia lo filosófico. Pero, recordemos que esta es una introducción a la poética musical, una introducción a la materia de la estética musical, y que esto solamente nos va a abrir un panorama, no nos va a decir todo lo que se refiere a esta materia de estética musical. Sin embargo, es muy interesante de leer, sobre todo de este gran genio, y si ustedes quieren leer algo realmente completo referente a la estética musical, yo les recomiendo este libro de Enrico Fubini, que se llama La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Este libro que yo tengo aquí es de Editorial Alianza, Alianza Música en este caso, y que es pues todo una Biblia, por decirlo así, de la estética musical.